Música Domingo estando errado, se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, fue lleno su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Y desde aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada, le traspas el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de guerra y el sol, la vida te han de quitar Lo que le encargo a mi padre, que no me entierren sagrado Que me entierren, tierra gruta, donde me trille el ganado Con una mano de fuera, un papel sobredorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado El caballo colorado, hace un año que nació Y hoy se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, y hoy se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios, te perdone Música Y hoy se lo dejo con el ganado Ya con esto me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar, a un hijo de sopediente Acaricia mi ensueño El suave murmullo de tus suspiras Como ríe la vida Si tus ojos negros me quieren dar Y si es mío el ámpago De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día, el día que me quieras La rosa que engananas Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento Y al viento las campanas Irán que ya eres mía Y locas las montadas Y locas las montadas Se contarán su amor La noche que me quieras La noche que me quieras Bajo el azul del cielo Las estrellas Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Lucienada curiosa Que verás Que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Lucienada curiosa Lucienada curiosa Que verás Que eres mi consuelo El día que me quieras Como yo te quiero a ti Deja de llorar Y de suspirar Ya no sufras tanto Deja de llorar Deja que tu llanto Lo pueda calmar Muy lejos estoy Pero ya me voy Llegaré Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Nunca te olvidé Y de suspirar 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 Por una infarca traición Cayó el más bravo guerrero De nuestra revolución Y el Moro Alves se perdió En su gran desolación Busco a sus cuates queridos Al pinto y al maquetón Un torito en el camino Al moro da su versión El pinto lleva Zapata Suriano de gran valor Luchando por la reforma Agraria de su nación Por esa causa tan noble Una emboscada encontró Muriendo en manos traidoras Por hombres sin corazón Dejando rutas marcadas Para los hombres de honor Y aquí termina la historia Que contaba el paquetón De tres caballos amigos Que cumplieron su misión Con los ojos bañados en llanto Regresó del infierno en que andaba Me juraba por todos los santos Serme fiel Serme fiel si yo la perdonaba Yo no sé Que sentí aquí en mi pecho Al mirar la maltrecha y vencida Yo que siempre fui un hombre derecho Le volví a perdonar sus mentiras Y sabiendo que ya no era buena La estreché como un loco en mis brazos Yo la quise curar de su pena Y acabé con el alma en pedazos Cuando juntos vivimos felices Le entregué el corazón y mi vida Hoy quisiera arrancar Hoy quisiera arrancar las raíces Que me están agrandando la herida Ya se fue Y ojalá y no regrese Porque yo ya no quiero mirarla Es tan grande el rencor que me crece Y hasta ganas me dan de matarla Y sabiendo que ya no era buena La estreché como un loco en mis brazos Yo la quise curar de su pena Y acabé con el alma en pedazos Maldita suerte Cuanto me gusta el dinero Porque perdí El cariño de mi vida Si me fallaste Si me fallaste Sigo una senda perdida Fue mi destino No lo puedo remediar Yo nunca tuve Tres monedas Para el gusto Y mi familia Era más pobre que yo No cabe duda La pobreza es cosa mala O en mi destino No lo puedo remediar Diamante negro Diamante negro Eres as De mala suerte Voy a vencerte Aunque me enfrente a la muerte No es amargura Es orgullo Que me brota Que me brota O en mi destino No lo puedo remediar De cien de rayas Yo le llamo Al roco rojo Al polvo polvo Y a lo negro desgraciado Me parten Me parten Que me miren Para abajo Es mi destino No lo puedo remediar Diamante negro Eres as De mala suerte Voy a vencerte Voy a vencerte Aunque me enfrente A la muerte No es amargura Es orgullo Que me brota O en mi destino No lo puedo remediar Vagando Voy por la vida Nomás recorriendo Todo el mundo Si quieren Que se los diga Yo soy Un alma Sin dueño A mi no me importa Nada Pa' mi la vida Es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan De puerto en puerto Yo sé que la vida Es porca Que al fin Que también La debo El día El día Que yo me muera No voy a llevarme Nada Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó En este mundo No más El recuerdo No queda Ya muerto Voy a llevarme No más Un puño De tierra El día Que yo me muera No voy a llevarme Nada Hay que darle Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó En este mundo No más El recuerdo Queda Ya muerto Voy a llevarme No más Un puño De tierra En mi corazón Hay tristeza Y mi alma De tanto llorar Está muerta Por una Ingrata Mujer Que me dejó Y nunca Más Voy a ver Ya Esto Se lo Dejo A Dios Él Le borrará Mi tristeza Si ya Se fue Quede hacer Ya no ha De volver Al fin Ni quiero Que vuelva Dios mío Ten compasión Te estoy Pidiendo Clemencia Yo también Soy hijo Tuyo Y sufro Por el orgullo De esta mujer Sin conciencia Esto se lo Dejo A Dios Él borrará Mi tristeza Si ya Si ya Se fue Yo también Soy hijo Tuyo Y sufro Por el orgullo De esta mujer Sin conciencia Que sacas del orgullo Que sacas del rencor Que saco de la vida Si me falta Tu amor Pensando eso He venido A pedirte perdón A pedirte que vuelvas Aunque tengas razón Yo sé que tú has llorado Aunque digas que no Y sé que hasta has deseado Que te venga Que te venga A rogar Y yo que estoy Sufriendo Te vengo A demostrar Que la vida Sin verte No la puedo Aguantar Que me amargo La vida Si te dejo De amar Y yo que estoy Sufriendo Te vengo Te vengo A demostrar Que la vida Sin verte No la puedo Aguantar Que me amargo La vida Si te dejo De amar Para que quiero Esta vida Tan infausta Si en este mundo Solo he sido Un desgraciado Para sufrir Dios eterno Creo ya basta Mejor recibe Cuantos pasos Haya dado Desde mi cuna Para mí Han sido tormentos Yo fui creciendo Y aumentaron Mis martirios Pensé en amores Pero no logré El intento Y mis palabras Nadie Nadie Las ha oído Mis pobres padres Muchos consejos Me dieron Al separarse De este mundo Engañador Di que sus ojos Muchas lágrimas Hirtieron Yo no sabía Ni comprendía Su cruel dolor Hoy reflexiono Pero ya es Fuera de tiempo Porque no supe Aprovecharle La primera De que me sirve Hoy gozar Por un momento Si vivo Errante Como Samuel En la tierra Yo soy el báculo Fatal En mi desgracia Porque me encuentro Despreciado De mi suerte Y a cada rato Que me acuerdo De mi infancia Le pido Al cielo Que mejor Me dé la muerte Oh muerte Ingrata Donde estás En donde Existe Porque no Vienes Cuando un infeliz Te llama Yo bien comprendo Que la muerte Es para el triste Y en vez de ser Enemiga Es fiel hermana Chiquitita Te trajiste Arrastrando La cobilla Y el sombrero Ahora tengo Que seguir Bebiendo La amargura Que tú Me has dejado Quiero ver Si le llevo Hasta el fondo Y así quedarme De tu amor Pura Son muy grandes Las penas De mi alma Y son muchas Las que me has Causado Yo comprendo Que la culpa Por ti Por ti No tendré Que llorar Como sufro Chiquitita Verdad de Dios Y así quedarme Y así quedarme Y así quedarme Y así quedarme Para siempre, porque quiero mi vida cambiar Tú te burlas porque yo te quiero Y hasta gozas al verme penar Y a lo nuestro quedó terminado Ya por ti no tendré que llorar Esta noche me largo y te dejo Yo te vengo a pedir Virgencita de tanta Que me vuelva a querer Que no sea ingrata He venido a tu altar A pedirte el milagro De que no me desprecie Su corazón Con santa devoción Arrodillado Imploro tu perdón Por mi pecado Tú que todo lo puedes Haz que regrese Que vuelva a ser como antes Y que me beses Y si no me la traes Vale más que se muera Ya que su alma no es mía Que sea de Dios Me estoy oprimiendo el alma Me estoy destrozando el pecho Y tú lo sabes muy bien Pero rogar no es mi estilo Eso lo sabes también De ti me voy alejando Sin duda no volveré Tú también estás sufriendo Porque aunque no lo confieses Porque aunque no lo confieses Por mi te mueres también No puedo volverme atrás Porque nunca me he inclinado Ni puedo pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero si tú sigues viviendo Una vida de dolor Yo abrazaré mi guitarra Y seguiré la parranda Por el capricho de los dos Por el capricho de los dos También tú estás sufriendo También tú estás sufriendo Que me vendrías a buscar No puedo volverme atrás No puedo volverme atrás No puedo volverme atrás Yo abrazaré mi guitarra Y seguiré la parranda Por el capricho de los dos Si no te gusta mi canción Apaga el radio Apaga el radio Apaga ese aparato Donde la estés oyendo Si no te llama la atención Yo no te culpo Y si te gusta por favor Que toque recio Quisiera ser el portador De tu alegría Llegar hasta tu alma Con esta melodía Para llenar tu corazón De inspiraciones Para arrullarte con mi voz En este día En este día Si tú te grabas Mi canción Dentro de tu alma Tal vez toda tu vida En ti me llevaría Y al recordarla Y al recordarla Con amor A cada instante La melodía Que yo te doy No olvidaría No olvidarías No olvidarías Si no te gusta mi canción Apaga el radio Apaga el radio Apaga el radio Desde mi Con quien platicas En quien piensas Mi bien Por quien suspiras Con quien sueñas Teñías Mujer Y me ha que olvidar Y a mi celos Tu amante adorador Ya me matan Ya me matan Las luchas De flora Piensa y piensa En su niño En mi dolor Cuántas flores Cuántas flores Oirás En tu paz Le harán Cuántas miradas Codiciarán Tu amor Cuando a solas Mi madre Me sorprende Con mis copas Con mis copas Y lágrimas Bebiendo Hijo Dice Por Dios Que estás haciendo Y llorando Comparte mi dolor Y llorando Comparte mi dolor Están las luchas De flora Piensa y piensa En su niño En mi dolor Cuántas flores Oirás En tus paseadas Cuántas miradas Con mis te harán Tu amor Te harán Te harán Cuántas 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 No sé qué me pasa, que nada me gusta, si no estás conmigo Extraño tus brazos, tus tiernas caricias, me falta tu abrigo No sé qué me pasa, pero ya no aguanto vivir separados Me haces tanta falta, que algunos me dicen, que estoy embrujado Será que me diste sin ningún interés, el amor que solo se entrega una vez El cariño puro que no encontraré en ningún querer No sé por qué dudas así de mi amor, tú sabes mi vida, que es un gran error Yo al mundo le grito, con toda mi voz, que tú eres mi Dios Será que me diste sin ningún interés, el amor que solo se entrega una vez No sé por qué dudas así de mi amor, tú sabes mi vida, que es un gran error Yo al mundo le grito, con toda mi voz, que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios Me dicen que soy borracho Y que soy hombre perdido, pero también soy muy macho Y nada a nadie le pido Quiero sacarme una espina Quiero sacarme una espina Que traigo en el corazón Por una mujer endina Que me jugó una traición Por eso soy barrandero Para ver si encuentro olvido Vos solo el Señor del Cielo Sabe lo que yo he sufrido Y como dijo Martín Fierro Yo soy gallo en mis terrenos y gallazo en los ajenos Nunca dije ser muy bueno Pero si quieren probar Salgan otros a cantar Y veremos quién es menos verdadero No me importa lo que diga Si tomo es para olvidar A esa mujer tan ingrata Que me acaba de dejar Me voy cantando sin rumbo Y pidiéndole yo al cielo Que tú regreses mi prieta Es lo único que yo anhelo Por eso soy barrandero Para ver si encuentro olvido Vos solo el Señor del Cielo Sabe lo que yo he sufrido Pero si de veras que no te mediste mi vida eh De modo que tú me dices Que a mi amor has perdonado Que ya no tenga pendiente Y que regrese a tu lado Que ya todo lo pasado Lo enterraste desde ayer Que no, que no me preocupe nada Que no me preocupe nada Que, que me vuelves a querer Pero a solas me pregunto ¿Qué es lo que te hace creer? Que necesito tus brazos Para sentir tu querer Que, que poquito me conoces Y que poquito has de ser ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Dime, ¿de parte de quién? ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tan mentira? Dime de parte de quién Soy parrandero de medianoche Me gusta ver el amanecer Oír la banda de Sinaloa Y trasnocharlo por un querer Soy como el viento de Culiacán Me gusta el trote y ver llover Mientras no caiga la manzanita De parrandero la pasaré Mientras no caiga la manzanita Noche con noche amanecer Esas hurracas que nunca hablaron No son pericos, no pueden ser Son tecolotes que nudecieron Cuando la lumbre vieron arder Cuanto me gusta el niño perdido Las olas altas de Matla Mientras no caiga la manzanita De parrandero la pasaré Mientras no caiga la manzanita Noche con noche amaneceré La manzanita La manzanita ya está madura Creo que no caiga la manzanita Creo que muy pronto la cortaré Solo me falta mover la rama Solo me falta mover la rama Y hasta el juguito le chuparé Si es que lo logro, adiós parrandas A ser feliz me consagraré Mientras no caiga la manzanita Mientras no caiga la manzanita Mientras no caiga la manzanita Noche con noche amaneceré Mientras no caiga la manzanita La nieve estaba cayendo Los pinos se congelaban Y en el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras nublaban Se oyó mugir un mobillo Que venía con la manada Y los cascos del caballo Del señor que las arriaba Ramiro dejó la bestia Mientras el risco rodeaba El caballo era criollito Pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete Por eso sin su jinete Supo reanar el ganar Ramiro estaba orgulloso De su retinto lo salvó Les dice Ramiro sierra Aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles La muerte de mi compadre Y a recoger el ganar Que le robaron Que le robaron Que le robaron Cobarde No se escondían Que la muerte de su padre Y a recoger la muerte de su upon Y a recoger la muerte de su padre Que le robaron Calibre dos veintitrés Que bonito trateriadas Se confundían los quejitos Con el mugir de las vacas Y los secos en la sierra No más de sangre tronaba Adiós de ti en todo selva Siempre serás el primero Ya murió don Paulo Chávez Aquel rico ganadero Ojalá que allá en el cielo Sigas errando de cerros Vengan jingueros, pajarillos a estos trados Y entonaremos con placer esta canción Porque comprendo que el gusto se me ha acabado Y en este mundo solo ha sido una ilusión De la edad de catorce años me salí A navegar con mi triste situación Y les platico lo que sufro y he sufrido Por ser llevado sin ninguna dirección En otros tiempos me encontraba en otra esfera En que al amigo le podía yo hacer un bien Ahora me encuentran y me ven como a cualquiera Y no soy digno que los buenos días me den Esto lo digo porque a mí mismo ha pasado Con mis amigos que eran de mi estimación Que nos queríamos a tal grado como hermanos Y ahora se burlan de mi triste situación Así es el árbol cuando está de un castopado Todos se arriman a su sombra a veranear Llega el invierno y lo deja deshojado Nadie se acuerda que a su sombra fue a sombrear Yo los prevengo de las cosas que han pasado Y de la gente que se ha de su estimación Yo se arrepiento y grito muy desesperado Maldita gente que no tiene corazón Chisipita 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 Me trajiste arrastrando la cobija y el sombra Ahora tengo que seguir bebiendo La amargura que tú me has dejado Quiero ver si le llevo hasta el fondo Y así quedarme de tu amor Cura Son muy grandes las penas de mi alma Y son muchas las que me has causado Yo comprendo que la culpa es mía Por haberme de ti apasionado Tú te burlas porque yo te quiero Y hasta gozas al verme penar Ya lo nuestro quedó terminado Ya por ti no tendré que llorar Como sufro chiquitita verdad de Dios Júlia, Júlia Esta noche me largo y te dejo Te prometo jamás regresar Y olvidarme de ti para siempre Porque quiero mi vida cambiar Tú te burlas porque yo te quiero Y hasta gozas al verme penar Ya lo nuestro quedó terminado Ya por ti no tendré que llorar Esta noche me largo y te dejo Yo te veo Yo te vengo a pedir Virgencita de talca Que me vuelvas a querer Que no sea ingrata He venido a tu altar A pedirte el milagro De que no me desprecie Su corazón Con santa devoción Arrodillado Imploro tu perdón Por mi pecado Por mi pecado Que vuelvas a querer Que vuelvas a ser como antes Ya que su alma Ya que su alma no es mía Que sea de Dios Es que no me desprecie Que no me desprecie Que no me desprecie Que no me desprecie Y tú lo sabes Y tú lo sabes muy bien Pero rogar no es mi estilo Eso lo sabes también De ti me voy alejando Sin duda Sin duda no volveré A pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero si tú sigas viviendo Una vida de dolor Yo abrazaré mi guitarra y seguiré la parranda por el capricho de los dos Le pregunté a mi guitarra que me podía aconsejar Y me dijo que esperara que también tú estás sufriendo ¿Qué me vendrías a buscar? No puedo volverme atrás Porque nunca me he inclinado Ni puedo pedir perdón Porque nunca he perdonado Tal vez tú sigas viviendo una vida de dolor Yo abrazaré mi guitarra y seguiré la parranda por el capricho de los dos Si no te gusta mi canción Apaga el radio O apaga ese aparato donde la estés oyendo Si no te llama la atención yo no te culpo Y si te gusta por favor que toque recio Quisiera ser el portador de tu alegría Llegar hasta tu alma con esta melodía Para llenar tu corazón de inspiraciones Para arrullarte con mi voz Para arrullarte con mi voz en este día Si tú te grabas Si tú te grabas mi canción dentro de tu alma Tal vez toda tu vida en ti me llevaría Y al recordarla con amor a cada instante La melodía que yo te doy La melodía que yo te doy No olvidarías Si tú te grabas Si tú te grabas mi canción dentro de tu alma Si tú te grabas mi canción dentro de tu alma Tal vez toda tu vida en ti me llevaría Si tú te grabas Si tú te grabas Si tú te grabas Y al recordarla con amor a cada instante La melodía que yo te doy No olvidarías Si no te gusta mi canción Si no te gusta mi canción Apaga el radio Con el radio Con el radio La melodía que yo te doy Yo tengo que comprised Gracias por ver el video. 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 Yo al mundo le grito. Con toda mi voz. Que tú eres mi Dios. 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 Pero también soy muy macho Y nada a nadie le pido Quiero sacarme una espina Que traigo en el corazón Por una mujer endina Que me jugó una traición Por eso soy parrandero Para ver si encuentro olvido Vos solo el Señor del Cielo Sabes lo que yo he sufrido Y como dijo Martín Fierro Yo soy gallo en mis terrenos Y gallazo en los ajenos Nunca dije ser muy bueno Pero si quieren probar Salgan otros a cantar Y veremos quien es menos No me importa lo que diga Si todo es para olvidar A esa mujer tan ingrata Que me acaba de dejar Me voy cantando sin rumbo Y pidiéndole yo al Cielo Que tú regreses mi prieta Es lo único que yo anhelo Por eso soy parrandero Por eso soy parrandero Pero si de veras que no te mediste Que no me preocupe nada Que no me preocupe nada Que me vuelves a querer Pero a solas me pregunto ¿Qué es lo que te hace creer? Que necesito tus brazos Para sentir tu querer Que poquito me conoces Y que poquito has de ser ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Dime, ¿de parte de quién? Te veras que no te mides Con tu tonta vanidad Se te subieron los humos Como que quieres volar Ya mírate en un espejo Para que te haga pensar Que el tren aquel que esperabas Que el tren aquel que esperabas Se te acaba de pasar Pero a solas me pregunto ¿Qué es lo que te hace creer? Que necesito tus brazos Para sentir tu querer Que poquito me conoces Y que poquito has de ser ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Dime, ¿de parte de quién? Dime, ¿qué es lo que te hace creer? Dime, ¿qué te ha hechoефren? Dime, ¿ayes lo que te haga? Odia ch Kara Audio Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!